Casi 200 viewers, mentira Hostia, es verdad Bueno, ahora se irá en la mitad He dejado el LOL, ya la gente se va No pasa nada Tenías dos counters tochos Tariq te jode porque si me quedas en tu R Pasate los 200 un rato Joder, en esa partida de mierda, en la de la Kindred Va, pero me alegro, me alegro Cada vez, también tiene una cosa Cada vez estoy mejor en streams Con mejor actitud y tal Y eso la gente lo nota, tío La gente lo nota Y hay más apoyo, y hay más cariño, y más todo Pero bueno Tú, Siroge Échame un cable, loco ¿Qué les diríais? Es todo una mierda Transformar una carta Es lo único que se me ocurre Porque todo lo demás es basura Las pociones, quizá Las pociones Las pociones quizá para un élite prematuro Este de aquí Creo que voy a llevar las pociones No hay nada mejor Transformar una carta Puedo transformar un golpe Transforma un golpe Voy por la carta Yo he pensado entre las pociones Desperdicio es una Es verdad No Porque si me dan la poción Por ejemplo, que me aumenta la vida Me la puedo tomar aquí mismo No, vale Me voy a transformar Bueno ¿Está bien? Te lo compro Te lo compro Te lo compro Vale Siroge Te lo agradezco Seguramente la juegue un poquillo Para Para grabarla Y subirla al canal Puede estar guay Vamos No olvides la defensa Me voy a llegar embestida Tío ¿Embestida con limit break? Nah No renta Golpe perfeccionado A mi golpe perfeccionado Me parece Tan mala Bueno Tampoco es tan mala Porque ahora mismo hace 6 Más 2 Por golpe O sea 6 más 8 Son 14 14 por 2 de daño Voy a darme el choque Pero al final el choque Sería una carta vacía A mi mazo Choque Con tanto defender Porraso Bueno, está bien En verdad Puedo tirar toda la defensa Y golpear con choque A llevar choque Tío Limitur Vale Vale Vale, te mueres ¿Verdad? Vale Me tengo que llegar a vivar Con limit break Bastante bien Así mejor Así mejor Build de defensa OP A mi me gusta mucho la defensa ¡Ojito! ¡Ojito! Eso es verdad ¿Cofrecito para sarcasmo? Espada pesada Espada pesada Es que espada pesada Es muy pesada Estoy hasta por carta Estoy Voy a por esta Fíjate lo que te digo Gerir ¿Cómo se te ocurre? Ya veréis No me jodas No puedo jugar choque Por la puta maldición No puedo Hasta luego Deckard Que vaya muy bien Que vaya bien Loquete Dios 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 ¿Cuántos me ponen? Tres Me ponen tres Desorientados Sarcasmo 11 Ha canjeado esta carta Lujajajaja Necesito más de esto XD ¿Puedo jugar algo? Por favor Vale Calavera roja Dios Hacía un montón de tiempo Que no me llegaba esto Mientras tuviste por debajo El 50% Tienes tres de fuerza adicional Hacía tiempo Que no veía esa runa Esa reliquia Me gustaría ir a la tienda Me quedo por debajo Del 50% Me curo 24 Por lo cual me pondría en 50 Si me quitan 5 Me activan la calavera No Me tendría que quitar 10 Venga Que me quiten 10 Si se me active Prefiero curarme un poco Grande guarro Grande guarro Sarcasmo 11 Ha canjeado esta carta Prefiero esto A los cofres XD Gancho A mi gancho me encanta Armamento Puede ser la clave También Mejorar armamento Es que gancho Es demasiado buena Tío Gancho mejorada Es una pedazo de carta Que flipas Tengo poca defensa Eso es verdad Armamento Me potencia la defensa Puedo mejorar Golpe doble No Así que Si ataco con esto Se le activa la defensa ¿Verdad? Ah no No se le activa Creí que se le activaría Con el primer golpe Calavera roja Desca Catorce Doce Estupendo Me la tengo que llevar Armamento Avivar Ah no puedo tirar choque Bueno Armamentos Avivar Puedo matar A uno de ellos A este mismo Seis y seis Son doce Nada Voy a dejar que me peguen Veía si necesaria La forma demoníaca Yo no A mi forma demoníaca Me pone cachondo Limit break Vale Vale Uff Espada pesada Tío Ah Espada pesada Con la espada pesada Me quitaría el porrazo Joder Cuanta fuerza Me estoy agobiando Tío Si Tengo que quitarme golpes Cuantas rusas has hecho Esta es la primera Mira la espada pesada No hagas caso No hagas caso No estaría mal Vale Vale Un golpe menos Me gustaría llevarme No hagas caso Que otras cartas De defensa Me pueden venir bien A ver No hagas caso Es muy buena Tío Ahí está Y aquí voy a forjarme Armamentos Venga Demon for de mano Bueno 6x4 son 24 Pues armamentos Bueno A flexionar No lo voy a usar Pero bueno No hay igual Vale Estupendo Uy Me activa la fuerza 18 de fuerza En turno 3 ¿Qué tal Shadow? ¿Cómo estás? Tío No voy a tirar choque 30 de fuerza 30 de fuerza Ah pues nada Tu casa Tu casa Campeón Inmolar Inmolar Mira ahí tenéis explicado De que va el juego En ese clip Que acaba de poner Siroge A ver Inmolar Es daño de área Bastante chula Tío Te puede perjudicar Ah claro Claro La quemadura Verdad Me perjudica el golpe Tienes toda la razón De todas formas El golpe me lo acabaré quitando Por cierto ¿Dónde está mi golpe? Aquí Me lo acabaré quitando El choque No me gusta nada Si acaso Juggernaut Pero es que No me interesa Tampoco Juggernaut Escúchame Ojo de Esneco En este mazo Puede ser la puta clave Porque es un mazo Super caro Fíjate lo que te digo Que me va a llevar Ojo de Esneco No me suelo coger nunca Esta runa No me suelo coger nunca Pero en un mazo caro De cartas de coste Dos y tres Me parece una buena runa Reliquia Como se llame ¿Qué pensáis? Mira Timon Form Te costé uno No puedo tirar porrazo Bueno puedo tirar No hagas caso Bueno puedo tirar Avivar Defender Ah no puedo tirar El choque De ninguna manera No No importa Limit break De cero Vale Vale Estos son Dos, seis, seis, dieciocho Puedo tirar Un defender Una poción de bloqueo Y golpeamos No No podía tirar choque Estaba El poder Coño ¿Cómo se llama? El poder No me sale el nombre No me sale el nombre Sabes el que te digo ¿No? No me sale el poder El nombre no me sale Avivar Ojo Ojo No me interesa Vale que es un ataque De coste dos Y con un juego De esneco Puede ser una carta De cero Y puede ser Buen combo Pero no la necesito Es verdad No la necesito Tengo ya demasiado Daño Onda de hierro Es mejor Porque hago más daño Y bloqueo Y está mejorada Falta bloqueo Onda de hierro Vale Vamos a quitarnos algo Otro golpe fuera Y ya está Oh Que mala mano Bastante mala Esta mano es muy horrible Porque el siguiente turno Me van a pegar de mucho Estoy por tirar bomba de humo Y pirarme Ve a por oso Estoy hasta por tirar bomba de humo Fíjate Eh Bueno Puedo bloquear La misma cantidad Menos cuatro de defensa Estás borracho Jolí tío Que mal todo Que va Creo que voy Creo que me voy a pirar Tío Si hubieras pido Tu canal de indies Si bugaz Exclamación indie Voy a pirarme tío Voy a pirarme Este combate Voy a pirarme Paso tío Prefiero pirarme Ya está 100% de retorcimiento Esta Este Este evento No era un 50% En lugar de un 100 Desde cuando 50% No sé si llevármela Bueno Ah Ascensión 18 Tenéis razón Guarros Tenéis razón Tenéis razón Guarros Uh Avivar de cero Limit break De cero 26 de daño Voy a matar a este Vale Armamento de cero Flexionar Vale Eh Tronido es buena carta Cuatro de daño Todo el mundo Que con la fuerza Puede ser un montón Tío Con fuerza Esto puede ser Muchísimo daño Y además Aplicando vulnerable Pero ahora Lo mismo Tengo mucho daño Demon for de cero Tío ¿Qué pensáis? Tronido nos parece Una buena carta Es una buena carta Que aplica vulnerable A todo el mundo Mejorable Mejorada Bueno aplica uno Igual Puede ser de coste cero Me va a llevar Tronido Tío Mira aquí Me puede venir bien Tronido de coste dos Vale pues no Defender de cero Igualmente puedo hacer Tronido No De ninguna forma Tendría que hacer Defender Avivar Avivar Y defender Igual es lo mejor Avivar y defender Limit break de cero Demon for de cero Limit break de cero Pero luego todo lo demás Es una mierda Tendría que ser ender Golpe doble Joder Tío dejad de atacarme O sea parad de atacarme Por un momento A ver voy a hacer Espada pesada No hagas caso No no puedo Puedo matar a uno Pero diecinueve Y trece Son treinta y dos Vale Sobrevivo por muy poquito Espada pesada Va aquí seguro No hagas caso Y armamento Armamento No hagas caso Creo que es lo mejor Que he podido hacer No puedo jugar Choque Vale Golpe doble Corrazo Vale Lo único que puedo jugar Ahora es esto Vale Buf Hemos salido con vida Tío Hemos salido con vida De ahí Otro armamento No Joguera Akabeco Joder tío Pese cerámica y akabeco El ancla Bueno El ancla está bien Esta reliquia lo que hace Es que mi primer ataque Hace ocho de año extra Limit break Tío Y no tengo Para tirar fuerza Bueno no pasa nada Puedo tirar tronido O ender a todo Bueno no Tronido a todo Ender Golpe Ya está Avivar Fuerza demoníaca Onda de hierro No sé Tira Espada pesada Pero si tira Espada pesada No puedo tirar Demonform Y Demonform Me va a venir bien Para matar a este Puedo tirar Flexionar Defender Bueno espérate Flexionar Defender Y forma demoníaca Puedo tirar choques Ay no muere Se queda uno Vaya guarro Tío Vale Buena Me puedo matar Y me puedo quitar Otra carta Gerier El retorcimiento Siempre me pasa lo mismo Me quito las cartas Tan rápido Que me olvido Vale Aquí tendré que ir Elite Hoguera Y hoguera ¿No? Las puñalas Vale Armamentos De uno De cero Demonform Vale Me pasa Jugar siempre Muy rápido Ya sabéis Lo que me pasa Siempre Armamentos Tronido Golpe doble Voy a tirar Voy a tirar esto Por culpa De la perdición Tío Que asco No tengo defensa Tres 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 no puedo Tres tampoco Tronido Golpe doble No tengo otra jugada Posible Vale De avivar De cero Maravilloso Defender De cero 24 De momento No hagas caso Son 16 25 21 Ok Sin poder atacar Onda de hierro Y no hagas caso No No puedo jugar Las dos Joder tío Menuda ingeniería mental Y tal hay que hacer Con el puto Ojo de Sneco Armamentos Y no hagas caso Supongo Onda de hierro Y armamento Si Para hacer un poco De daño 35 De daño Tío Limit break Defender Vale Aquí solo hay una opción Yes Limit break Defender Y ahora con la espada pesada Tengo que intentar matarle Conco tibetano Fuego fatuo Fuego fatuo Fuego fatuo no era mala idea Como finisher Pero creo que tengo ya demasiado daño Lo que tengo es que aguantar Ya Pacto ardiente Es buenísima El campeón El campeón Al campeón le puedo tanquear Puedo mejorar algo No Vale ¿Qué tal May? Bella Un día bien La gente guay Avivar Limit break Creo que es un buen turno para ser Avivar Limit break Pacto ardiente Va pesada Vale Este boss debería poder matarle fácilmente Demon form de cero Ya está Armamentos Pagas Vale Limit break Sin duda Pam 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 Lo que voy a hacer Antes de que el tío se buffe A fase 2 Es buffarme yo a la fuerza Hasta el infinito Para luego guanchotearlo Todo lo que pueda Pacto ardiente Pacto ardiente Vale Uah Limit break De cero 32 de fuerza No va a atacarme ¿No? Vale Porraso Uff Espada pesada Uff Vale Fase 2 Puede jugar tronido Golpe Ender Onda de hierro 11 de vida Ya sé Ya sé Ya sé que duplica el flex Pero no puede jugar flex Costaba 3 72 de fuerza Ah vale Aquí lo he hecho al revés Flex Sí Aquí lo he hecho al revés Pues nada 394 Buena A ver Gerier No te dejes llevar Por el ansia No hace falta Es innecesario Gerier No lo hagas No lo hagas No lo hagas Gerier No lo hagas Cachiporra Es coste 3 Por lo cual Se puede reducir Mucho el coste Cachiporra Creo que viene bien Do it Los cojones Bloqueo Barricada está guapa A ver Cachiporra Tened en cuenta Que Cachiporra Es una carta Coste 3 Que puede bajarse A 1 A 2 O a 0 Escucha el lado oscuro No, 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 no Ni de coña Barricada no me renta Barricada no me renta Ahí va Cachiporra Gargantilla Sin embargo Es una carta Maravillosa En este mazo Son cartas Muy caras Y jugar Más de 6 Me parece Absurdamente Improbable El domo La descarto Y el cubo Rúnico Lo descarto Creo que Gargantilla Es la mejor reliquia Que me han podido dar Ahora mismo Me la va a llevar De hecho La Cachiporra Necronomicon Gargantilla Es una reliquia Absolutamente Maravillosa A la tienda No puedo ir Porque no puedo quitarme Bueno, poder Poder puedo Pero no puedo quitarme Carta en ella Tengo hoguera Elite Hoguera Quiero buscar Las hogueras Cerca Vale, que estén juntas Unas de otras Pero vamos A partir de ahí Puedo ir por aquí Cachiporra de 3 Maravilloso Vale Defender Defender Supongo No tengo otro movimiento Voy a tirar Cachiporra aquí Demon form Podría flexionar Una de hierro Defensa 9 y 18 Son 27 27 y 12 39 de daño Tú estás borracho Hijo Porque hay De todo tipo De juego En Twitch ¿Cómo? Hola Llebella ¿Cómo estás? Ah, vale Entiendo Es respuesta Ringot Normalmente La gente Que ve un juego Es porque O sabe del juego O simplemente Pues está pasando El rato Pero una de dos ¿Sabes? La gente que me está viendo Juegos La ley de Spire Ya entiende De que va el juego O la mayoría De los que estáis aquí Forma demoníaca Onda de hierro Armamento de cero No está nada mal Todo mejorado Limit break De dos Con espada pesada Podemos matar a este Son 18 Ender de 13 A ver Limit break Ender Y defender Voy a tirar espada pesada Aquí más bien No, no No le mata Qué pena, tío 8 y 5 Son 13 Y me va a pegar De 28 O sea Me comería 15 No, al de 18 No le mataba Y Alex Bajo 010 Ha canjeado esta carta Porque sí Porque sí Porque me apetece Va a dar momento Espada pesada De 69 Porraso De 21 Cachiporra De 53 Joder No puedo tirar esto Qué pena Habría sido un buen turno O matar a ese Sí, ¿no? Otro nido Golpe doble Esto no me hace falta ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Ante ti hay una vista Que parece fuera de lugar En el paisaje alienígena A tu alrededor Extrañamente colocada En una de las paredes Vivientes del más allá Hay una entrada de piedra tapiada Llena con un portal mágico Undulante No sabes muy bien Dónde lleva Pero quizás acelere Tu viaje por la torre ¿Esto me lleva al jefe final? Viaja inmediatamente al jefe No puedo ir inmediatamente al jefe No Lo siento, pero no No, gracias Es usted muy amable Es usted una persona Muy amable Es que estoy... Exacto Estoy a mitad de vida Cachiporra de cero A ver, tres A ver, dos Yo ese evento Lo he visto una sola vez En todo el tiempo Que llevo jugando Slidespire Lo he visto una sola vez Ahora la segunda Por eso dije ¿Qué es esto? O sea, no lo reconocía No tenía ni idea ¿Qué era? ¿Qué coño es ese evento? No me des limit break sin fuerza Maldito desgraciado Escúchame 13 por 4 ¿Cuánto es? 26 52 Ah, tiene el porrazo de cero No lo he usado Qué vergüenza doy, tío Buah, la armadura no se la quito a ninguno Bueno, puedo tirarme esto Vale, poción de sangre A trincherarse A trincherarse Espada pesada Flexionar Perfecto Puedo quitarme carta Puedo quitarme carta El último golpe Venga Es que no me acuerdo Es que no me acuerdo, tío Te lo juro, gente Es que no lo recuerdo Te lo juro que no recuerdo Las cosas que tengo en el mazo Por vellino 9 y 9 y 18 Esto es vulnerable, ¿no? Oh, qué cagada Acabo de hacer Con el AKB ¿Cómo mataba a uno de ellos? Uf, torbellino, gracias Pero hago 20 nada más Si pongo un tronido y un torbellino ¿Cuánto hago? Tronido y torbellino Vale la pena Tronido y torbellino Creo que serían 8 8 por 3, 24 Creo que mataría a todos Vale Me como 34, tío 16 por 2 No me hagas caso Defender y onda de hierro Vale Podría haber tirado eso antes Mal cálculo 34, vamos a ver A ver A ver, te estás volviendo loco Eh, bicho 34 Uf 14 por 4 28, 56 Hasta luego Hasta luego, Rasmus Que vaya bien Tengo dudas, eh Puede ser tronido Golpe y torbellino Fuego demoníaco Como finisher Está muy bien Lo que pasa es que con torbellino Buah, no sé No, no me la voy a llevar Fíjate El helado Es que no me falta daño Exacto Vale Cachiporra de 2 40 de daño Cachiporra en der Está bien, ¿no? Oh, va a sobrevivir Va a sobrevivir por uno, eh Vaya guarro Tenía el golpe ¿Por qué no lo he usado? ¿Por qué no lo he usado? ¿No me daba el maná? ¿O sí me daba el maná? ¿O sí me daba el maná? ¿Me daba el maná? Cachiporra ¿Qué es lo que dice? Cachiporra, espada pesada Bueno, lo calculé fatal Vale Vale, eh El Prisas me llaman, sí Vamos a hacer nuevas Más caso No tengo ninguna carta de ataque No Es que no quería tirar torbellino, tío Voy a comer mucho daño De este No me queda otra No me queda otra Vale Joder Torbellino Ojito Gabi Gabriela Rojas ha comprado un cofre Gracias, bella Voy a tirar Limit Break Y cachiporra No puedo matar a ninguno de los dos Qué rabia Vale Torbellino Vale Es que tengo que cuidar Cada paso que doy Tiene que haber venido Torbellino de mano Tronido Tronido No voy a tirar esto Voy a tirar el tronido Vale Creo que ha sido bueno Le falta un negro Sí, el Necronomicon Sería estupendo Torbellino Quito 40 Este no muere Este no se muere Con 40 no mato a este Pero tampoco tengo nada mejor que hacer Así que Ah, la buta La buta La buta Oh Ira es una buena carta Defender Avivar Pa' pesada Vale, a ver Ah, tío Demon Form Me lo podías haber dado de mano Me podías haber dado Demon Form de mano No te costaba nada Vuelo Wind Yo no la vuelo tanto, eh Porraso Ender Esto que era por Donu Que es el que buffa daño Demon Form Tengo que tirarme Demon Form Cuanto antes, eh Cuanto antes 15 por 2 30 Mis cartas de defensa son muy caras Solo tengo una Esto es una putada, eh Esto es una putada, tío O si Si rogué O si ¿Qué hago? Puedo tirar espada pesada Poción de velocidad Defender Pero claro Me gustaría tirarme Demon Form Tengo Limit Break El siguiente turno Son 30 de daño ¿Me arriesgo? No No, no ha sido buena idea Creo Creo que voy a palmar, tío Creo que voy a palmar, tío 36 de daño He muerto He muerto Omitir reliquia ¿Qué reliquia omitir? ¿El ojo de Sneko? No, el ojo de Sneko habría estado bien Nah, he muerto, chavales Solo puedo jugar esto Ah, que rabia Bueno, he llegado bastante lejos Pero el ojo de Sneko No me ha ayudado en esta última batalla Si hubiese tenido un poquito más de suerte En plan Me das Demon Form de mano De coste cero Eh Limit Break Coste uno Cosas así Me faltó defensa Como siempre Ya Ya Sai